Santo Evangelio San Lucas En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán Médico, cúrate a ti mismo y hasta aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que nadie es profeta en su tierra. Y había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarekta, ciudad de Sidón. Había muchos reprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo ninguno de ellos fue curado, sino Naam, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose los sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo, pero él pasando por medio de ellos se alejó de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo, Jesús pasa por en medio de la gente que le quiere hacer daño, porque Jesús es testigo de la verdad. También nosotros, hermanos, le damos fuerza al Espíritu para ser valientes, difusores y defensores de la fe, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestros valores. Que San Juan Bosco también nos acompañe en el camino de alegría, en el camino de la santidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y les acompaña siempre. Amén. Amén.